En este vídeo vamos a ver cómo podemos generar ingresos pasivos con el exchange de KuCoin sin hacer literalmente nada. Y os preguntaréis, ¿por qué hacer y generar ingresos pasivos con el exchange de KuCoin? Bueno, lo primero es que es uno de los exchanges más grandes actualmente del mercado. Es un exchange que llevo utilizando bastante tiempo y que a mí personalmente me gusta. Una de las cosas negativas que estaréis pensando es que KuCoin está empezando a pedir el KIC. Pero aquí os quiero lanzar una reflexión y es que seguramente de aquí a poco tiempo la mayoría de los exchanges más grandes del mundo van a pedir obligatorio el KIC. Porque si lo están pidiendo ya en KuCoin posiblemente la mayoría de exchanges poco a poco lo irán pidiendo porque si quieren meter más nuevas funcionalidades va a ser necesario el KIC. Como por ejemplo hacer transferencias SEPA entre, pues por ejemplo si quieres ingresar dinero en el exchange. Por lo tanto, bueno, pues son varios motivos por los que he elegido KuCoin para generar estos ingresos pasivos. Así que si quieres aprender a generar ingresos pasivos con tus criptomonedas, con el exchange de KuCoin, quédate hasta el final del vídeo porque te lo voy a explicar fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Así que vamos a ello. Bien, antes de empezar que sepáis que abajo en la descripción y en el comentario fijado tenéis mi enlace de afiliado que os dará un 10% de descuento en comisiones de por vida, que no está nada pero que nada mal. Así que si os queréis registrar en el exchange de KuCoin que sepáis que abajo el enlace lo tenéis en la descripción y en el comentario fijado. ¿Vale chicos? Bien, una vez que os hayáis registrado y estemos en la página principal de KuCoin, seguramente os pedirá el KIC para poder generar estos ingresos pasivos. No lo sé, creo que se pueden hacer transferencias directamente a KuCoin y a lo mejor podéis generar estos ingresos pasivos sin hacer el KIC, pero creo que es necesario. Yo de hecho ya tengo pasado el KIC, ¿vale? Bien, una vez que estéis en la página principal, que por cierto están actualizando bastante cosas del exchange, la aplicación ya la han actualizado, la página web la han actualizado y bueno, la verdad es que se ve bastante bien. Están metiendo muchísimas funcionalidades nuevas que son bastante interesantes. Entonces, una vez, como digo, que estéis en la página principal, en el apartado de Air tenemos varias formas, distintas formas de generar ingresos pasivos. Yo en este caso me voy a centrar en KuCoin Air. Otra cosa que quiero comentar es que si estáis holdeando criptomonedas, yo en este caso las holdeo en mi hardware wallet, ¿vale? Estoy utilizando en este caso Ledger, pero algunas criptomonedas sí que es verdad que las tengo directamente en KuCoin, las estoy holdeando en KuCoin, más que nada por si hay algún tipo de cambio o hay algún tipo de trade que tenga que hacer de forma rápida, pues poder hacerlo directamente en el exchange de KuCoin, aunque como digo, pues por ejemplo, en este caso tengo Polygon Matic, que lo estoy más o menos holdeando y posiblemente, como digo, pues quiero generar estos ingresos más que nada para acumular más Polygon Matic sin hacer absolutamente nada, es decir, acumular más Polygon Matic sin tener que invertir más dinero, ¿vale? Y como digo, en este caso se hace en el apartado de Air en KuCoin Air. Aquí, bueno, tenemos varias cosas. Tenemos el low risk, que es básicamente pues que tengamos una inversión que tenga un riesgo bajo, por así decirlo, y luego tenemos una inversión de higher donde nos van a dar pues lo que es el APR, que son pues estos ingresos que vamos a generar, este porcentaje que vamos a generar en ingresos, lo que pasa que tiene un riesgo más alto, ¿vale? Yo en este caso me voy a centrar en un riesgo más bajo y aquí tenéis, como digo, por las distintas monedas que nos deja hacer generar ingresos pasivos. Van actualizando, ¿vale? Van actualizando las distintas monedas. En este caso, pues por ejemplo, tenemos la opción de Matic, que es la que os voy a enseñar yo para que veáis con un ejemplo, donde tenemos que pueda ser flexible o fixeado o fijo. Esto quiere decir que si es flexible podemos retirar nuestros Matic cuando queramos y si es fijo tienen que pasar X días hasta que podamos retirar nuestros Matic. Si retiramos nuestros Matic estando fijo antes de la fecha, lo que va a ocurrir es que no nos van a dar esos Matic que hemos ido acumulando, ¿vale? Esto ocurre con cualquiera de las monedas que tengamos aquí. Por ejemplo, tenemos este que es un evento por tiempo limitado que duraría 60 días, tenemos otro por tiempo limitado que duraría 30 días y luego tenemos el staking flexible que nos van a dar un 2,38 que como es flexible lo podemos retirar cuando queramos y también tenemos pues un evento que también es flexible, lo que pasa que fijaros que en este caso nos dan un 1,53 y en este caso nos dan un 2,38 así que si queremos un staking flexible pues sería más interesante coger este, aunque esta sea una promoción limitada pero el staking normal nos está dando más APR, ¿vale? Luego tenemos también savings que son básicamente, son como cuentas donde tú dejas el dinero con una cuenta en un saving y bueno pues te va generando un 1% y como dicen aquí es totalmente flexible y lo puedes retirar de la cuenta de saving cuando quiera. Yo en este caso pues me voy a centrar en el que más APR me da que sería esta que sería tener nuestros poligomatic 60 días bloqueados y generaríamos un total como dicen aquí de un 3,4, un 3,48% de APR. Simplemente nos tendríamos que dar aquí donde pone subscribe y aquí nos sale pues poligomatic que sería estaría bloqueado durante 60 días. En este caso no es flexible, es decir, que tienen que pasar esos 60 días para poder recibir todo lo que hayamos generado, ese 3,48% que hemos generado de los poligomatic que vamos a dejar. Si retiramos estos poligomatic antes de los 60 días no nos van a dar ningún tipo de recompensa, ¿vale? No nos van a dar los matic que hemos generado, esto que lo tengáis bastante claro. Y aquí nada, pues simplemente tenemos que tener matic en nuestra cuenta, ponemos los matic que queremos hacer en este caso el staking, y aquí nos dan un poco de información del profit que vamos a generar, si tenemos algún tipo de cupón, que en este caso no podemos aplicar ningún tipo de cupón, y aquí un poquito pues las normas, ¿no? Que tenemos a la hora de hacer el staking, aunque bueno, realmente dicen aquí que es un saving flexible, no es un staking como tal, sino es una cuenta de saving donde tú depositas tu matic y va generando pues estos ingresos pasivos, ¿vale? Aquí tenemos el subscription date, que es cuando hacemos la suscripción, la current date, que también es a la misma hora, Aquí tenemos el profit distribution date, que sería cuando se va dando el profit, y el day of maturity, maturity, perdón, date of maturity, que sería cuando se retiraría, ¿vale? Este es el redemption period, que daríamos un día, el redemption receive, que esto cuando sería, cuando recibiríamos pues todo lo que hayamos generado con este saving, y el profit se irá dando de forma diaria, ¿vale? Esto para que lo sepáis, simplemente pues nada, tenemos que poner nuestro matic, le damos a, hemos leído los términos en condiciones, que os recomiendo que lo leáis, y le dais a subscribe, y ya estaría, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro matic generando ingresos pasivos. A ver, esto es interesante, insisto, si estás holdeando un poco más a largo plazo algunas monedas, y no tienes una hardware wallet y las estás holdeando en un exchange, pues hombre, aquí en este caso en KuCoin, pues si a ti te interesa matic a medio o largo plazo, y quieres seguir acumulando matic sin tener que invertir más dinero, pues esta es una opción bastante interesante que nos ofrece el exchange de KuCoin, ¿vale? Así que nada, así de fácil, así de sencillo, haré más vídeos de todas estas opciones que tenemos aquí, porque son servicios interesantes que ofrece el exchange, y bueno, pues creo que os pueden interesar a vosotros, ¿vale? Chicos, así que nada, recordad que abajo en la descripción y en el comentario fijado, tenéis el enlace para registraros en KuCoin si no estéis registrados con un 10% de descuento en comisiones, ¿vale? Chicos, así que nada, oye, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle un buen like, que no os cuesta nada, suscribiros al canal para cuando subamos más vídeos de este tipo, que me parecen bastante interesantes, y creo que os pueden ayudar, y nada, lo dicho, gracias si te has visto el vídeo hasta el final, espero que te haya servido, y como siempre, pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos, chao. ¡Gracias!